Hola amigos, bienvenidos al canal, tenemos un nuevo video para ustedes. Se trata de una primicia a nivel mundial que Hyundai nos tiene preparados. Hacemos referencia al Hyundai Casper, pero antes de darles todos los detalles quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para que no se pierdan de nuestros próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos. Al ver la entrada al mercado de varias SUV compactas y pequeñas, la marca Hyundai develó las primeras fotografías de su micro-SUV Casper, así como algunos datos sobre el diseño, las dimensiones y configuración motriz. Este modelo inicialmente se venderá en Corea del Sur e India, sin embargo, no es descabellada la idea de que pueda llegar a países de nuestra región como Perú, Chile y Colombia, donde además está el Atos, que actualmente es la SUV de entrada de la marca. Vemos algunos elementos del lenguaje de diseño aplicado en el compacto eléctrico Ioniq 5, en ese sentido su diseño es dinámico, fresco y juvenil, y con esto la marca apunta como público objetivo a los jóvenes. Se observa además la parrilla del radiador horizontal, que integra a cada lado los faros principales de diseño redondo, así mismo el estilo diamantado de los rines y los pasos de ruedas cuadrados del mismo tono de la carrocería. En cuanto a las dimensiones, este modelo tiene un largo de 3,59 metros, un ancho de 1,59 metros y un alto de 1,57 metros. Además, su distancia entre ejes es de 2,40 metros. Sin duda estamos hablando de una de las small SUV más pequeñas del segmento. A pesar de no tener acceso al interior, se puede suponer y basándonos en su concepto, que se apostará por una cabina tecnológica. Estéticamente nos imaginamos una atmósfera despejada, sencilla con un equipamiento práctico y útil en la cotidianidad. Se ha observado por las fotos que sí habrá asientos delanteros con respaldos abatibles, y si se abaten las plazas traseras, el usuario se beneficiará con 301 litros de capacidad en la maletera. Respecto a la configuración motriz, en su oferta mecánica se incluyen dos motores a gasolina. El primero es de 1.0 litros y el segundo también de 1.0 litros pero con turbo, ambos con potencias entregadas de 75 y 100 caballos de potencia respectivamente. La transmisión puede ser manual o automática de 5 o 6 velocidades dependiendo de la versión. Esta pequeña SUV entra a competir con los siguientes modelos, Suzuki S Preso y Tata Punch. Antes de finalizar con el vídeo queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Daniel Sarmiento y para Javier Lezama, y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí amigos, hemos llegado al final con esta primicia automotriz, el nuevo Hyundai Casper que pronto se lanzará en Asia. ¿Qué les parece esta mini SUV? ¿Se la comprarían? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan de nuestros próximos vídeos. Hasta luego amigos.